Muestra la gastronomía, el sabor, el sazón, pero sobre todo el cariño con la que ellas realizan los alimentos todos los días. Y sobre todo presentar aquí desde el chichilo, obviamente el tamal, la cegueza, que no lo veo por aquí, pero bueno, los dulces regionales. Y sobre todo presentar este sabor tan rico que significa Oaxaca. Para nosotros en el centro gastronómico lo más importante es que las cocineras traigan sus sabores, su sazón, pero sobre todo guardemos, percebemos y sobre todo resguardemos la importancia de la cocina tradicional. Hoy, más que nada, tenemos en la Universidad Tecnológica de los Valles Centrales de Oaxaca la gran responsabilidad de poder transmitir la gastronomía oaxaqueña a nacionales e internacionales, pero obviamente para nuestro pueblo de Oaxaca. Aquí es la casa del pueblo, la casa de la comida. Este es Lichi Guendaro. Muy buenas tardes a todos. Agradecimos las palabras de la doctora Tania López López, rectora de nuestra institución. Y sentemos ahora el micrófono a la secretaria de Bienestar, Tequio e Inclusión, Laura Estrada Mauro, para que nos brinde unas palabras alusivas a esta actividad. Buenas tardes, con el permiso de la doctora, saludar y agradecer la invitación y agradecer a todos los medios de comunicación su presencia. La verdad que es muy importante la difusión que ustedes vayan a estar dando en estos días sobre esta actividad muy importante que están haciendo, que están realizando esta universidad y en esta área tan hermosa que tiene Oaxaca para el mundo. Porque en estos días vamos a recibir muchos visitantes y bueno, esa es una de las tantas opciones que van a tener estos visitantes que vienen a Oaxaca. Quiero decirles también a las compañeras Juana y Abigail que el ingeniero Salomón Jara, nuestro gobernador, pues siempre ha sido un hombre que incluye a todos y a todas. Y este evento que se está realizando y que se está anunciando aquí va a ser muy importante para también apoyar a estas cocineras tradicionales. Y esa es la invitación a quien nos escuche, a quien nos ve, a que visiten el Centro Gastronómico. Aquí se van a encontrar con una gran variedad de alimentos, de bebidas también y de deliciosos postres, como ya ustedes lo pueden ver también en esta mesa. Hay tamales, chichillo, antoquitos, que son nuestras quesadillas, nuestras dobladas. Bueno, van a ustedes encontrar una gran variedad aquí de lo que Oaxaca tiene para ustedes en lo que es la cocina tradicional. Esto que ven es una pequeñita muestra de todo lo que van a recibir. Y bueno, también comentar algo muy importante que aparte de las dos compañeras que ven ustedes, como ya lo mencionó, traen un gran equipo y esta vez también se abrió más a otras cocineras tradicionales. Porque este es un gobierno incluyente que busca el bienestar y el desarrollo también económico de las mujeres. Y ese es un gran reconocimiento que le quiero dar a la doctora también, porque hoy es un tema de que a las mujeres también se les dé más la participación en estos temas. Obviamente que también hay muy buenos cocineros en Oaxaca, ¿verdad? Pero bueno, las mujeres en Oaxaca estamos siempre a la vanguardia también. Muchísimas gracias a todos y a todas por acompañarnos y agradecerles esa difusión que van a estar haciendo estos días. Y pues decirle al público que nos ve que en Oaxaca los esperamos con los brazos abiertos a esta hermosa fiesta que vamos a estar viviendo en estos días. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de la Secretaría de Bienestar, Tec e Inclusión, Laura Estrada Amador. Queremos agradecer la presencia en este momento del senciado Carlos David Jacinto Ortiz, director de promoción turística de la sector en representación de Saimi Pineda Velasco, quien es secretaria de Turismo. Y cedemos el micrófono en este momento a Sara Carolina Orozco Martínez, directora de la Casa de la Cultura Oaxaqueña, para que también brinda un mensaje emotivo a esta actividad. Gracias, con su permiso doctora, secretaria y compañeras y compañeros. La verdad es que reconozco en la doctora, al inicio de la administración del ingeniero Salomón Jaracruz, quien le solicitó rescatar estos espacios para oaxaqueñas y oaxaqueños. Y ustedes no lo saben, pero la doctora se enfrentó a muchas, muchas situaciones para que hoy esto sea una realidad. Nos dio mucho gusto que al inicio de su administración, doctora, veíamos a las comunidades, junto a sus presidentes municipales, participando todos los viernes, sábados y domingos. Y usted abrió estas puertas para el pueblo, para las comunidades, para los municipios, y fue algo que nos llena de orgullo a nosotras como mujeres, de movimiento, de territorio, de trabajo, que abra ustedes estos espacios para todas y para todos. Hoy es una realidad, hoy es el centro astronómico, es cuna a las comunidades, y esto es el gran equipo que ha formado la doctora Tania, Judit también, que es aquí su apoyo. Yo, la verdad, reconozco que nosotros como jóvenes, donde le hacemos la identidad, en la escuela, y usted que esté dando esta visión a ellos, la verdad es muy importante. Felicidades, doctora, y felicidades a todas y a todos. Agradecemos las palabras, en esta ocasión, de la directora de la Casa de la Cultura Huaqueña, Sara Carolina Orozco Martínez. Y cedemos la palabra al licenciado Carlos David Jacinto Ortiz, director de Promoción Turística de la Sectura en Representación, de la Secretaría de Turismo, Saimi Pineda Velasco. Muchas gracias, muy buenos días, amigos, amigas de los medios de comunicación. Saludo con respeto a la doctora Laura, por supuesto a la doctora Tania, y a la maestra Javier Mendoza, mundialmente reconocida, nuestra cocinera tradicional, por supuesto, doña Juana Maya, y nuestra directora de la Casa de la Cultura. Muchísimas gracias a ustedes, medios de comunicación, quienes han estado muy activos en este mes de fiesta para Oaxaca, que es julio, mes de la Galaguetza. Es un mes de mucha fiesta, de mucho colorido, mucha tradición, pero también de mucho sabor aquí en Oaxaca. Entonces, es una labor intensa la que se está realizando, una cartelera de alrededor de 200 eventos a desarrollarse a lo largo del mes, y sin duda, pues, la parte gastronómica es algo que distingue a nuestro estado. Es una gastronomía mundialmente reconocida, mundialmente multipremiada también, y bueno, aquí tenemos a una de las más grandes exponentes de esta cocina tradicional que distingue a Oaxaca. Para nosotros es un honor el colaborarles desde la Secretaría de Turismo, es un mandato que tenemos de nuestro señor gobernador, como lo dijo la secretaria, y también de nuestra secretaria, la maestra Saimi Pineda Velasco, que les envía un cordial saludo, y está muy activa en todos estos preparativos, en estos premios, de lo que es la máxima fiesta de los oaxaqueños. Para nosotros es un gusto el poder apoyarles en lo que a nosotros respecta, con el tema de la difusión, en todo lo que se requiera. Hemos reiterado que en la Secretaría de Turismo, así como en la Secretaría de Bienestar, como lo comenta la doctora, tenemos las puertas abiertas para todas aquellas iniciativas de los pueblos que antes no se encontraban con esa posibilidad. Hoy en día el mandato es atender a todos y poderles abrir y extender la mano. A veces no se puede apoyar en todo lo que se quisiera, pero el trato, la disposición, la voluntad es plena para poderles brindar el apoyo. Hace poco platicaba con una persona, maestra Algaí, cocinera, y hablábamos de usted y veíamos ahí unas iniciativas que podemos tener a lo largo del año. Hemos tenido algunos eventos de promoción. Recuerdo perfectamente un servidor que intentó hacer el contacto con usted a través de su hermana, me parece, para el tema de Fitur en el mes de enero. No tuvimos suerte, nos agarraron las prisas y todo, pero yo estoy seguro que nuestra Secretaría de Saimi la va a estar buscando para las siguientes actividades. Entonces, va a ser un gusto colaborar con estas máximas exponentes de la gastronomía oaxaqueña y reiterarles el valioso apoyo, el agradecimiento, el valioso apoyo que dan ustedes los medios de comunicación. Muchísimas gracias y que tengan muy buena esta tarde. Muy buena esta tarde. Agradecemos las palabras del director Carlos David Jacinto Ortiz en representación de la Secretaría de Turismo, Saimi Pineda Velasco. Y este evento no sería real sin el favor de nuestras cocineras tradicionales, mujeres que han heredado de generación en generación los conocimientos ancestrales y que este Centro Gastronómico Oaxaca les abre las puertas a través de la Universidad Tecnológica de los Valles Centrales que lidera nuestra rectora, la doctora Tania López López. Para ello, vamos a ceder la palabra a nuestras maestras cocineras. Primero, habla la maestra Juana Maya. Hola, muy buenas tardes. Pues realmente yo me siento muy honrada, complacida, que en esta ocasión la rectora Tania, una guerrera incansable, luchando para estos espacios. ¿Por qué en especial para mí en lo particular? Porque es la primera vez que yo estoy invitada a uno de estos eventos. Llevo cerca de 60 años cocinando, soy de la población de Simatlán, pero ¿qué trabajo cuesta que te tomen en cuenta en el centro de la ciudad? ¿Qué trabajo cuesta acercarse a decir o pedir un apoyo? De verdad, detrás de mí, yo estoy acá, pero represento a todas esas mujeres invisibles, que el domingo hicimos un gran evento con 60 cocineras tradicionales y las hicimos visibles. Tratamos de visibilizarlas, que sepan que Oaxaca tiene un mosaico de cocineras tradicionales. Es verdad, yo estoy aquí dando la cara, pero sin ellas tampoco no tendría yo parte de equipo. Yo quiero decirle a los medios de comunicación que nos hagan el favor de decir y hablar mucho que aquí en este recinto van a comer rico, que van a comer cocinas hechas por cocineras tradicionales, que no vengan a buscar un emplatado, porque nosotras no somos de emplatados, nosotros somos de platos criollos y la comida como las ven ustedes casera. Van a encontrar el espesado de guías, la cegueza, como bien dijo la rectora, pero pues la mesita no cabía para tanto. Entonces traemos lo más simbólico, pero aquí tenemos el chileago de Huajuapan, están las memelitas de la cocinera del tule, están las quesadillas de flor de calabaza, los tamales de jojo, los dulces regionales de Etla, los otros tamales oaxaqueños, los molotes, lo que realmente nos caracteriza, lo que nos representa y lo que somos. Esa es nuestra esencia, esa es nuestra identidad. Como bien dije el domingo, nuestros grupos de cocineras no es para competir, sino para preservar y difundir la cocina tradicional oaxaqueña. Hoy yo me siento honrada por estar en este lugar, al lado de grandes personalidades, en este caso como es la señorita Abigail Mendoza. Yo siempre he dicho que después de ella venimos muchos, pero quien abrió las puertas al mundo entero y quien fue a decir ahí afuera que aquí en Oaxaca hay comida tradicional, quien puso primero esa puerta, esa llave que abrió ella, habría que preguntarle si le fue fácil o cuánto le costó, ¿no? A ella me siento muy honrada de estar ahora en el presidio juntamente con ella, porque ella es una persona muy, muy dadivosa, muy de buenos sentimientos y eso lo proyecta a través de sus platillos, lo proyecta a través de una tortilla, lo proyecta a través de un atole, que eso es lo que somos las cocineras tradicionales. Yo siempre he dicho no basta ponerte un mandil para que digas que eres cocinera tradicional, no basta decir que cocinas rico para ser cocinera tradicional, no señores, cocinera tradicional es un linaje, venimos de generación en generación conservando esa riqueza de haceres y haberes de la cocina tradicional oaxaqueña. Podrán aprender a comer muchas cosas, pero no son cocineras tradicionales y aquí van ustedes a probar comida de cocineras tradicionales, esa comida casera, esa comida que sabe a humo, esa comida que sabe a alma, corazón y espíritu. Yo quiero agradecerle, doctora Tania, públicamente, por haberme dado la oportunidad de entrar y visibilizar a otras cocineras que nunca habían tenido la oportunidad de verse, nunca habían tenido la oportunidad de que por lo menos supieran cómo se llaman. Anteriormente tienes que ser amiga del funcionario actual para que te tomen en cuenta, para que te lleven a diferentes lugares. Tienes que ser amiga o amigo del funcionario actual para que te den un evento, para que te llamen y para que hagan ellos. Hoy no, hoy mírennos, allá atrás tengo otras cocineras y cocineros que ni las conocían, ni los conocían, pero hoy están haciendo presencia en este recinto que para nosotras es muy importante. Y a nombre del equipo, doctora, que yo represento, le doy las gracias. Y a ti Abigail, muchas gracias por lo que eres, por lo que representas y por lo que nos representas allá afuera. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de la maestra de cocinería tradicional, Juana Maya, y cedemos el micrófono en este momento a la cocinería tradicional, Abigail Mendoza. Muy buenas tardes. Queridos medios, estoy muy agradecida aquí con la doctora por la invitación también y por la invitación que me hicieron desde la Semana Santa, lo que es la Secretaría de Economía, que fue que me invitó para participar aquí con las cocineras. De hecho, yo estoy trabajando por nuestra cocina tradicional. Nuestra cocina tradicional es de todos nosotros los mojaqueños. Sea que estamos aquí en el centro de la ciudad, sea que las personas que están al rincón de lo que es la cocina tradicional de los pueblos, que están lejos, que son imposibles para llegar aquí con nosotros. Pero bien diría la investigadora que va viendo, los investigadores que están viendo sobre las investigaciones de la cocina tradicional, que hay más de 200 tipos de mole. Imagínense cuánta riqueza gastronómica que nosotros mismas las cocineras no damos abasto para conocer. Pero estoy muy orgullosa, muy contenta de representar la cocina tradicional de Oaxaca y en esta máxima fiesta de los oaxaqueños, que para mí, como lo conocí cuando yo era pequeña, son los bailes tradicionales de los lunes del cerro, que ahorita, hoy en día, lo llaman la guelagueza, porque la guelagueza para nosotros es ayuda mutua. Ayúdame, que yo te lo regreso después. Esa es la guelagueza para nosotros. Y ahorita también es la parte, porque como en los bailes, las personas son dadivosas y llevan y comparten con la gente que viene a visitarnos. Entonces, ahorita, esto para nosotros es un orgullo. Nuestra ciudad, bien lo ha dicho hasta nuestro presidente, que es la única ciudad que tenemos, la riqueza cultural que tenemos, tanto de todo lo que es nuestra cultura en general y precisamente nuestra gastronomía. Estoy muy contenta, muy orgullosa de representar a todas las cocineras de Oaxaca y presentar aquí en el Centro Gastronómico, semana tras semana, de diferentes, de todo el tiempo del año, en diferentes eventos gastronómicos, estamos con las cocineras tradicionales para que se den a conocer todo lo que podemos compartir con la gente que viene a visitarnos. Estoy muy agradecida por el reconocimiento de aquí, de la rectora y de toda la secretaría y del mismo gobierno del Estado que están viendo sobre nuestro trabajo y vamos a seguir trabajando mientras Dios nos lo permite para promover la cocina tradicional oaxacaqueña y para mostrar ante el mundo que todos tenemos mucho para compartir. Entonces, espero a todos los visitantes que vienen a visitarnos en esta fiesta máxima de los oaxaqueños de la gelaguetza de 2023, que es del 15 al 26 de este mes y aquí en el Centro Gastronómico es de 10, del 9 de la mañana a 8 de la noche para que disfruten lo que es la cocina tradicional oaxacaqueña, que hay variedades y que está hecho con el amor, con el alma, con el espíritu que nosotros queremos transmitir a la gente que viene a visitarnos. Es parte de la vida misma de un pueblo, de una tradición y de nuestra cultura y cómo está preparado todo. Siempre he dicho yo, la identidad de nosotros, la raíz de nosotros, es mucha, forma mucha parte de lo que es, cómo se prepara todo y todo lo que, cómo lo preparamos y de dónde vienen nuestros granos, nuestras hierbas. Eso es lo que compartimos con la gente que viene a visitarnos. Los esperamos por aquí, para estas fechas y que disfruten mucho lo que es la gelaguetza oaxaqueña, de esta fiesta máxima de los oaxaqueños y todo lo que es México, ¿verdad? Lo esperamos por aquí. Muchísimas gracias. Me agradecemos las palabras de la maestra Abigail Mendoza, cocinera tradicional oaxaqueña. Le recordamos que esta actividad se realiza bajo la dirección de la Universidad Tecnológica de los Bades Centrales de Oaxaca y la Secretaría de las Culturas y Artes del Estado. El próximo 15 de julio a las 10 horas será la inauguración y están todas y todos invitados y abrimos a continuación una sesión de preguntas y respuestas. Gracias. Buenas tardes, maestras y a una de ellas, licenciada Juana, maestra Abigail y a todas las personas del gabinete que están con nosotros y a todos los compañeros. Yo solo tengo esta vez una pregunta para ambas. Si llegara un ser divino y les pidiera que cocinaran un solo platillo de toda la gastronomía que se encuentra en Oaxaca para deleitarlo, para conquistarlo, ¿cuál platillo cocinarían para él? Bueno, buena pregunta. Pero ser cocinera para mí todas mis comidas es sagrado. Entonces yo puedo preparar hasta una salsa y una tortilla caliente y una salsa para mí ese es su manjar. Entonces todo lo que es representa cocina tradicional es grande, es sagrado y porque es tu esfuerzo todo lo que tienes, todo lo que compartes con el ser que viene a visitarte. Entonces, pero lo máximo que puedes ofrecer a una persona cuando tienes fiesta en casa son los moles. Por eso ahora aquí en el Centro Gastronómico no podemos faltar a los moles que es el día de la fe. Estamos en fiesta entonces hay que ofrecer de todo pero vamos a tener de todo. Tortillas calientes, trayudas, todo lo que son los moles, los tamales, las trayudas porque son dos tipos de trayudas. La trayuda tradicional originalmente es solamente tortilla porque nosotros los indígenas de los pueblos no comemos con cubierto, comemos con tortilla. Entonces eso es nuestra cuchara, las trayudas, las blandas. No tenemos cubiertos, comemos la cuchara y toda cuchara, así comemos. Pero hoy en día las trayudas también, la evolución, ya tenemos trayudas como las pizzas bien adornadas, esas son las trayudas del momento. Entonces todo se puede hacer, parte de la evolución de la cocina en todo se puede. Entonces yo creo que teniendo ser cocinera pueden ser mil cosas, pero lo importante es hacer un chocolate tole y un higadito cuando invitas a alguien o un mole negro o un mole zapoteco o todos los tipos de moles que quieras. ¿Cuántas cocineras para que te vayas? Voy a recordarles. ¿Y por qué tienes que limitar al ser divino si puede darse un manjar con tanta comida? Sí, mira, creo que toda la gastronomía la que uno hace nos gusta, la disfrutamos y estamos por ahí hasta que llegue el punto. A mí todo me sale bien como cualquier cocinera como todas porque nos enseñan a que salga bien, sino imagínate cómo te va. En lo particular hay un platillo que a mí yo sí se lo daría a ese ser supremo porque quizá tal vez es el primero que aprendí a cocinar de niño. Tal vez, no sé por qué, pero ese sí que yo lo puedo comer todos los días, porque a los demás no salga bueno. El mole amarillo. Ese yo le daría. Hola a todos, compañeros, personas del gabinete, maestras, cocineras, soy Ingrid Colmenares del medio Cuéntamelo Oaxaco Oficial y reconocer que se ha abierto estos espacios a cocineras tradicionales. Mi primera pregunta es cómo se sienten ustedes maestras al ser recibidas en este espacio ya que anteriormente sabemos todos que no era así como ustedes lo han mencionado y también decirles que lamentablemente no solamente se ve el plagio en nuestra ropa típica, en muchas cosas, sino también en los platillos tradicionales que incluso en grandes restaurantes por precios exorbitantes los nombran como platillos tradicionales gourmet cuando son recetas que vienen de generación en generación y una sola persona se adjudica y dice ser el creador del platillo. Entonces, preguntar ustedes cómo se sienten al respecto, también si esta administración hará algo no solamente para los bordados, los textiles, los alebrijes, sino también en cuanto a la cocina tradicional, porque también hay un plagio ahí enorme y eso sería todo. Muchas gracias. Bueno, esa pregunta también que me han hecho varias veces y yo solamente puedo decir, ellos podrán ponerle el nombre que quieran de autor de lo que tú quieras, simplemente lo que no pueden negar nunca es que para que haya esa evolución debe de haber una tradición y la tradición somos nosotras, todas las cocineras tradicionales, todas, sin excepción y para que haya una evolución debe haber una tradición. Entonces, que si ellos no lo quieren reconocer, pues solamente están engañándose a sí mismos y engañando al que va a comprar. por eso yo hoy a la prensa les digo, digan que aquí va a haber comida casera, comida de cocina tradicional, de cocineras. cada una de ellas tienen su propio espacio y sobre todo ellos presentan su cocina tradicional. Y en la Universidad Tecnológica de los Valles Centrales de Oaxaca estamos dedicados a la protección y a la investigación, pero sobre todo a resguardar esas recetas tradicionales de nuestras cocineras tradicionales. Entonces, en la universidad estamos implementando un programa que permita que también nuestros chefs aprendan de la cocina tradicional siempre y cuando sea de la mano de una cocinera tradicional para que así se lleve el sabor, el sazón, pero sobre todo resguarde cada uno de los ingredientes que representa un platillo tradicional de Oaxaca. ¿Cuántas cocineras van a participar? Respondiendo a la pregunta de la protección al patrimonio tangible, intangible, 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 en el movimiento tiene a cuatro diputados que están recorriendo todos los distritos en coordinación con funcionarios el secretario Víctor Vázquez Castillejos trabaja de la mano con nuestra secretaria de Bienestar, con nuestra rectora de la Universidad Tecnológica de Valle y están visitando los distritos para la creación de la ley del patrimonio tangible e intangible. Hasta ahora se llevan siete foros donde precisamente se habla sobre estos temas y nosotros estamos pues impulsando estas actividades el secretario está muy 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 interesado en que se realice esa creación ya que es una indicación de nuestro gobernador el ingeniero Salomón Jara Cruz. Bueno, de hecho para encontrar la pregunta que usted hizo esta comida realmente encontrar lo puro y lo que es nativo nativo en los pueblos en los mercados ahí puedes encontrarlo o en los restaurantes que ya están catalogados que están trabajando sobre la cocina tradicional pero en los pueblos porque en la ciudad bien dice están trabajando sobre la cocina tradicional pero a su manera ya lo pusieron su firma ellos y en un pueblo estás viendo la preparación estás viendo la cocción estás viendo en ese tiempo que lo están preparando te lo pueden acercar y eso pero solamente lo vas a encontrar en los pueblos o en una fiesta del pueblo eso es yo nada más quiero saber cuántas cocineras van a participar y el costo de los platillos van a ser 20 cocineras tradicionales que van a estar representando obviamente a Abigail Mendoza y a Juan Amaya que son las principales pero no olvidemos cada una de nuestras cocineras tiene su propio sabor su propio sazón y su propio secreto hay que probarla cada una de ellas representan una región del estado de Oaxaca cada una de ellas representan en un distrito y un municipio así que los invito a que a partir del día 15 a las 10 de la mañana que será el acto inaugural del centro gastronómico con la muestra gastronómica de estas dos grandes mujeres pero sobre todo de esas mujeres que representan a Oaxaca las 20 cocineras que van a estar con nosotros van a representar a las 8 regiones del estado de Oaxaca así que los invitamos para que nos acompañen el día 15 de julio 15 de julio perdón a las 10 de la mañana los esperamos acá para hacer el acto inaugural y sobre todo ver lo ancestral que representa para Oaxaca los platillos tradicionales sean bienvenidos al centro gastronómico a la casa del pueblo a Lichi Guentaro Lichi Guichila pero sobre todo Guichi Esti Oaxaca Guichi Binistino esta es la casa del pueblo la casa la casa de todo el estado y esta esta es la casa de las mujeres que cocinan con el corazón y con el alma muy buenas tardes ¿alguna otra pregunta?